Para él es un juego, es lo que vos decís, cómo te divertís, es un juego, se está divirtiendo. Y, no sé, me meto en un tema complicado, vos me decís, todo lo que quiero hablar, pero no sé, y la relación con tus viejos, con tu familia, así con todo este mambo, porque a veces, viste, tenés. Para mí siempre me pareció súper importante que los padres apoyen cualquier cosa artística, pero es difícil, porque a veces no te la creen, viste, te creen que uno está pelotudeando de más. Eso sí, al principio... Con esas palabras. Con esas palabras, sí. Al principio, o sea, mis papás no entendían lo que hacían. No entendían, claro. El mercado del Bitbox no existía. No. Y lo abrí yo con todo el tema del quinto escalón. Claro. Dándole bola a todo lo que es Instagram, haciendo videos todos los días. Claro. Y fueron entendiendo a poco, de a poco fueron entendiendo cómo me iba desenvolviendo, y vieron que iba en un buen camino. Claro. Yo estuve a un año y medio de recibirme en la UAD. Mirá. Claro. Sí. ¿Qué estudiaba? Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento. Salvaste tu felicidad de pedo. Vení a laburar con nosotros después. Vení a laburar con nosotros. No, bueno, todo sirve para algo. Y mirá, yo como le digo a mi hijo, todo lo que vos, vos sos un gran artista, vos sos un gran artista. Gracias. Todo lo que le puedas sumar, idiomas, tecnología, no sé, ponete algo ahí atrás y te sirve, sumalo, porque a ese talento que tenés, todo lo que le puedas sumar, hasta en los negocios, para que no te arquen, ¿viste? Exacto. O sea, yo estudié eso para eso. Exacto. Para ver qué había detrás de cámara, para no mandarme y... Porque es muy difícil después manejar la carrera artística solo, porque vos trabajás casi sobre algo intangible, que es un talento, ¿viste? ¿Y qué valor le pones? Sí, hoy estuvimos hablando de eso. Es buena la frase, es buena la frase, vos no me vas a poder pagar lo que yo valgo. Lo que yo valgo, claro. Pero vamos a arreglar. Siempre está bueno rodearse de gente que a lo mejor sabe un poquito más, pero mientras que vos sepas un poquito de todo, también es importante. Sí, sí, eso se lo recomiendo a cualquier artista. Claro. Que se informe. Que se informe. Porque a nosotros nos pasó que nos pasó un tren por encima de millones de cosas. Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Muy fuerte, claro. Miles de cosas que no sabíamos, Sadaik, registrar los temas. Ah, y Capito, sí. Y ni hablar también después de las relaciones humanas de lo que es, digamos, vos convertirte en algo, un referente, con todo lo que te pasa con tu principio de realidad de amigos, de familia, todo se va modificando. Al principio todos son tus amigos. Después, claro. Después quedan tus amigos. Después quedan tus amigos. Es así. Y cuando la estás pasando bastante mal, que ojalá nunca sea tu caso, ahí están los verdaderísimos. Siempre. Es así. Así que, tengo ganas de escucharte más. Lu, vos me dijiste que tenías algo allá. Sí. Ah, perfecto. Adelanto. Ahí va, vamos. Este es el adelanto. Sí. Sale del 24 ahora. No he visto, no he visto, calentito. Dímelo. Me prendo un feeling, se pegó. Dice que hay feeling, give me more. Otro martini y otro blond. Este es más chile. Le dije a mamá que por todo el día, tenía claro lo que quería. Sabiendo que todo llegaría. Ahora todo envidia mi estilo de vida. Yendo al estudio de noche y día. Nos sacamos el boleto de la lotería. Solo vimos lo que otros no veían. No había espacio, give me more. Dímelo. Me prendo un feeling, se pegó. Dice que hay feeling, give me more. Otro martini y otro blond. Estamos chile, dímelo. Me prendo un feeling, se pegó. Dice que hay feeling, give me more. Otro martini y otro blond. Let's go, I'm feeling, give me more. Tengo plata, a mi manera. Tengo otro blond para matar mis penas. La muerte de la noche es buena. Cuando un amo se celebra. Bitches de la mesa. Esto recién empieza. Sí, dueño de la empresa. Oye la mortanga en la pieza. Marihuana con cerveza. Tengo un par de conexiones. Tienes moviendo millones. Se dejan sin corazones. Lengua fuera como el tono. Ya pasó, se sufrió. Te rope, ya llegó. Estamos ganados. Como Diego Armando. Dímelo. Me prendo un feeling, se pegó. Dice que hay feeling, give me more. Otro martini y otro blond. Estamos chile, dímelo. Me prendo un feeling, se pegó. Dice que hay feeling, give me more. Otro martini y otro blond. Estamos chillin' ya, yeah. Todos nos miran como ayer. Gira tras gira de noche. Mujeres vestidas de dolce. Dímelo, suena en tu coche. La vida me dio varios golpes, pero aunque no se note, todo lo que me desean, yo les deseo el doble. Si me imaginan lo que tengo, no va a valorar el esfuerzo. Tengo lo que tengo, no por culpa de mis padres. Nadie da un peso y yo subo a sangre. Si me imaginan lo que tengo, no va a valorar el esfuerzo. Tengo lo que tengo, no por culpa de mis padres. Nadie da un peso y yo subo a sangre. Y ahora lo miro a lo lejos, se notan sus rostros, se quieren matar. No creían en la grandeza que tenía este barco hasta que lo vieron navegar. Verán que carajo no puede frenar. Acá hay horizonte, tenemos un flag. Tenemos la pata, tenemos el flag. Se lo debo al respeto y a la lealtad. Dímelo, me prendo un feeling, se pegó. Dice que hay feeling, give me more. Otro martini, otro flon. Estamos chillin', yo. Me prendo un feeling, se pegó. Dice que hay feeling, give me more. Otro martini, otro flon. Estamos chillin', yo, yo. Feeling, 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 wave up. Ey. Sí, sí. Pesa. Estamos en la nave viajando de otro planeta. Ey. Estamos con Yacho aquí en Full Monchi, que hoy nos vino a visitar con amigos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por regalar la magia acá, por compartirla. Estamos hablando, esto que estás presentando es un tema, es una maqueta de tu último trabajo. Exacto. Así es. Sí, sí. ¿Cómo te pintan las letras? ¿Cómo las vas manejando? Uf. Me pongo muchas instrumentales a veces. Sí. Improviso. Claro. Después improviso algunos flows. Sí. Y de eso, de lo que saco, a veces lo grabo con el celular, a veces hay un amigo que siempre está grabando. Y... Igual reflejan momentos, ¿viste? O sea, como que, no sé si recordás o la flasheás ahí, pero llevas a cuentos, ¿viste? Sí, siempre. Ah, claro. Siempre yo uso momentos de mi vida y los llevo a eso. Lo mismo hacías cuando, por ahí, cuando, no sé, cuando improvisabas. ¿Te gusta improvisar? Me encanta improvisar, pero nunca improvisé en ningún lado. Por ahora, todavía no. Claro. Pero ya lo voy a hacer. Pero es... Pero trabaja mucho con la improvisación, me parece. Sí, sí, sí. Usted trabaja mucho con la improvisación. La mente tiene que estar activa todo el tiempo. Sí. Entrenada. Sí, también. Eso es muy importante. ¿Y cómo entrenas tu mente para lograr un buen resultado? La primera es leer, no te queda otra. Sí, leer. Leer. Y en voz alta, o leer, no importa, como sea. Leer de todo, de mucho. Claro. De todo, mucho, claro. Porque eso te... Ah, y escuchar... Escuchar música de todo tipo, desde escuchar el tango hasta escuchar cumbia electrónica. Claro, claro. ¿No estás solo inmerso en el mundo musical que ustedes están tocando? No, yo nací con mi mamá que baila redetón y salsa. Claro, claro. Y a mí me gusta todo lo que es el redetón y salsa. Claro, claro. Por la sangre, obviamente. Sí, sí. Aparte, si vos la veías feliz a tu vieja, ahí sí eso la hace feliz. Exacto. Vamos por ahí. Entonces, cada cosa que hago, música, lo trato de hacer con mi mejor energía y positividad. Y si ese día no lo tengo, no lo voy a grabar. Claro, no grabás. No vale, no... Claro, sabes que no estás dando lo mejor, no vale, te pones a entrenar en otra cosa. Bueno, leer, me decías, te tenés que cuidar, me imagino, te tenés que cuidar, cuidar la diversión, te tenés que cuidar, cuidar los vicios. Hay que tener disciplina. Hay que tener disciplina. Profesional. Eso. Yo al principio tenía un problema que a veces me decían que no era muy profesional con cómo me desenvolvía en algunas cosas y fui entrenando, fui practicando, fui leyendo, fui entendiendo un montón de cosas, fui cambiando pensamientos. Escuchando. Escuchando, pero todos. Una vez, yo tengo un tema con Ale Sergi, por ejemplo, y Ale lo conocí y me dio un montón de tips, que hoy en día los uso un montón, y es escuchar a la gente que ya pasó por todo esto. Claro. Eso te nutre un montón. Sí, sí. Pero bueno, eso, más que nada. Y también ahora en YouTube hay algunos entrenamientos de freestyle, así que eso también sirve mucho. ¿Hay entrenamientos de freestyle? Sí. Ah, mirá, se puede entrenar. Se puede entrenar. Claro, claro. Está muy bueno. Qué buena onda, mirá los tips que le estás regalando para los que siguen. ¿Continúa la movida en urbanas, así, en plazas, así, o está medio tranquilo? Siguen, pero las virales son las que se filman, viste. Ok. Y donde hay una empresa detrás que puede aportar también dinero para que se distribuya en varias redes, quizás pagan publicidad. Entonces, bueno, eso va avanzando de a mucho y las plazas quedan atrás. Son eventos más masivos y concentrados en donde pone una empresa paga para que se organice tal hecho. Claro, claro. Como que lo urbano, la impronta esa de... Se comercializó. Claro. A mí me puso piel de gallina fue ver que la última fue en el Movistar Arena. Claro. Yo no lo podía creer. O sea, estaba lleno. Eso a mí me... Bueno, pero no, pero no, está bien. Está bien. Vos quedate con... Vos sos la semilla. Vos sos el, claro, la semilla de esto. Y un poco el origen y el espíritu, el espíritu verdadero. ¿No? Así como urbano y callejero y, ¿no? Con social. Pero a vos te duele o pensás que, bueno, era un paso que había que darse... No, no, a mí me encanta. De verdad, yo no puedo creerlo que haya pasado esto. Claro. O sea, llenar un estadio... Explotó, explotó, me ocurra. Nunca hubiésemos pensado que íbamos a John Steyer. Y no es uno acá. O sea, es en cualquier lugar que vaya al freestyle. A Chile, a México. Y para mí esto es algo que no... Esto es algo que cada vez tiene más fuerza, así que... Eso es lo que yo creo. Claro. Te quedo Natán, Dalú. Bueno, dale, la metemos y después ahí cerramos con los chicos.